Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo Tal y tal, lejos de corazón, de esa luchada que te quiere, venga yo No me importa los aportos, que saca la fera No me importa los aportos, que saca la fera ¡Bien! 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 ¡Bien!